Buenas tardes, señor turista. Soy de Santurce. ¿Bonita aldea? ¿Qué desea? Esto, tiene gafas para sardinas. Uy, qué disgusto, qué disgusto. Se nos ha acabado. Ah, como lo siento. Es que tengo una sardina que no ve ni torta. Espera, no crea que le miento. Espera, mire. Mire, hija, mira esta torta. Mira. Nada, no hay nada que hacer. Bueno, lo siento, pero en gafas para sardinas no nos queda nada. Nos las han quitado de la mano. Ahora, para usted sí, porque tengo unas para besugo que son una maravilla. ¿Cómo se lo agradezco? Qué bueno es usted. Es usted corto de vista. No, no, soy corto de pierna. Pues entonces no tendré más remedio que hacerle un reconocimiento ocular. ¿Quiere usted verme los ojos? Sí, 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 sí. Voy a reconocerlo los ojos. Vamos allá. A ver, dígame, ¿dónde tiene usted? Los ojos. ¿Dónde tengo los ojos? Los ojos. No. Aquí, aquí. Perdón, es que llevo poco tiempo de oculista, ¿sabes? ¿Y qué era usted antes? Yo antes era negro, pero me hacían la vida imposible. Yo también soy blanco. Mire, mire esta foto. Ah, sí, qué barbaridad. Nadie lo diría, ¿eh? Me parece un perro entrar en... Muy bien. Bueno, vamos allá. Vamos allá. ¿Qué ve usted ahora? Nada. No veo nada. Oy, 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 oy. Oy, oy, oy. Vamos a ver ahora. ¿Mejor ahora? ¿Ahora mejor? Nada, doctor. Oy, 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 oy. Ahora, mejor ahora Mejor ahora Nada, doctor, sigo sin ver nada Uy, 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 uy Bueno, siéntese usted yo Venga, la buena Ahora, ¿qué letra es esa? Bueno, esta, esta quiere decir Esta es la del coche Que por cierto, me ha costado un ojo de la cara Claro, claro Este, este, que es de madera, no se lo contiene No, perdón, es que ya le he dicho que llevo poco tiempo de oculista Oiga, oiga Yo creo que con un monóculo Con un monóculo me arreglaría ¿Un monóculo? Bueno, espere un momentito Uy, uy Lo siento, pero mire, solo tengo mono Solo tengo mono Claro que el resto puede usted comprarlo aparte, si quiere De acuerdo Uy, y hablando de mono Yo quería que me viera usted los ojos A ver A ver, sí Se lo veo Por cierto, tiene usted Tiene usted uno de madera ¿Y eso es grave? No sé No, espere usted un momento ¿Formación? Oye, es grave lo del ojo No, no, no lo lleva en la mano Muchas gracias, muchas gracias No era nada lo del ojo No sabe qué peso me he quitado encima Porque por las noches cuando me meto en la cama y apago la luz No veo nada en absoluto Y claro, paso las noches en blanco Qué gusto, pero bueno, ¿qué luz tiene? Yo pues, verá usted Verá usted Esta A ver Madre, costa Uy, sí Claro, está completamente fundida Esa no ¿Y eso qué tiene que ver? De noche todos los gatos son pardos Toma Y en todas partes, pues en navas Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Eso es lo que yo quiero ver Eso es lo que yo quiero ver Vamos a ver A ver Está por aquí ¿Qué ve usted aquí? Vea Unas casas colgadas Ah Usted es de Cuenca, ¿verdad? De la ciudad del Júcar Ah, pues señor Del Júcar, canela y clavo Bien Perfectamente Y ahora Le va usted a leer Lea En un lugar de la mancha De tu nombre No quiero acordarme No ha mucho tiempo que vivía Un hidalgo de los de Lanza en Astillero Adarga Antigua Rocín Flaco Y... No, eso no lo veo bien Insista, hago un esfuerzo, hombre No, no lo veo, no lo veo Vamos Rocín Flaco y... Guau, guau Guau, 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 guau Hay, Galgo Corredor Eso es, eso es ¿Y qué más, qué más, qué más? Pero no mueva el libro, caramba Perdón 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 Perdóname, es que claro Resulta que... Con el ojo, sí, con el ojo de madera Me guste perfectamente Pero este lo tiene usted muy blando Bueno De las aperturas del metro Pero no me ha dicho que tiene coche Sí, pero como el tráfico está tan mal También lo tengo que llevar en el metro Usted lo que debe hacer es casarse, amigo ¿Con quién? Pues con una mujer que miro por usted Sí, pero si es que... Todas las que he visto no me gusta ninguna ¿Por qué? Solo hay una que me gusta Pero ya no me puedo casar con ella ¿Por qué no se puede ir? Porque es mi mujer ¡Qué fastidio! Cuánto lo siento, hombre Oiga, y volviendo al problema óptico Hay cosas que no veo bien Por ejemplo, la minifalda ¿No le gusta? No, no, que como es tan pequeña no la veo Y aún hay más Que me lloran mucho los ojos Cuando hace aire, claro No, no, cuando me pega mi mujer No diga Que su mujer le pega Oh, tiene la mano muy larga La derecha es 100 metros y medio Ya sabe usted que manos blancas me ofenden Bueno, no se hable más No se hable más, amigo mío ¿Qué va a usted a hacer? Le voy a poner, a usted me da Unas microlentezas ¿Qué tengo aquí? No sé si me caerán bien ¡Sí! ¡Sí, son muy tiernas! ¡Son muy tiernas! ¡Mire! ¡Mire qué tiernas! ¡Mire qué tiernas! ¡Mire qué tiernas! ¡Mire! ¡Mire! Así ya se puede Se le pone la vista libre Se le pone monumental Sí, claro Como que soy torero ¡Papá! ¡Papá! ¡Termínese! Sí, sí, hijo, sí Ahora, rica, ahora voy ¿Es su hijo? Sí, este es el pequeño ¿Cuántos tiene? 600 ¿Tantos? Sí Pero vamos, la mayoría Son de unos vecinos recién casados Me gustaría que me los presentara Porque yo tengo otros 600 ¿Sí? Y me gustaría que jugaran al ping-pong Como soy viudo ¿No me ha dicho que es usted casado? No, no, me he quedado un viudo Pero mi mujer no lo sabe Es tan buena Es tan buena la pobre Que no me atrevo a decírselo Claro, claro ¿Qué le pasa? ¿Eh? ¿Por qué está tan nervioso? Mire, es que voy a ser padre De un momento a otro, ¿no? A mí me gustaría que fuera Me gustaría que fuera ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? Ha sido gallina ¡Ay, gallina! ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se va a llamar? Como todas, Dominga Blanca y radiante es la gallina Tiene dos piernas de elefante Una detrás y otra delante ¡Viva, Dominga! ¡Viva!